Ya, 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 you are papa Verás que la fuerza es un magnífico poder Con el cual todas las cosas vamos a mover El poder de empujar nos podrá ayudar Para que algo no pese de más Si es grande verás que no vas a poder Es algo que no se puede mover Un tirón es genial para algo traer Agarras bien y lo puedes jalar Si difícil es, llama a alguien más que te pueda ayudar Con fuerza lo van a lograr Pues la fuerza es lo que te da el poder Empujar, también jalar Son fuerzas para bien Y hay fuerzas que no se ven Cuando cae algo es gravedad Los metales tienen algo especial Es el magnetismo y es fuerte Si tú usas esa fuerza en tu comunidad Vas a descubrir que vas a ayudar Mucho vamos a lograr Verás que la fuerza es un magnífico... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!